¡Buen rollito! Despertarme todos los días, asomarme a la ventana y ver eso, no tiene precio. No tiene precio, es sensación. ¡Sí! ¡Por fin hay tana! Aquí coges aire y se te mete al pulmón a tope, pero es que en verdad lo cogías y es que acababas ahogado. Tela, tela que calores ahí. Tienes que hacer virguerías para mantenerte vivo ahí con esos calores que te deshacen por dentro. Empiezas a chorrear todos los días, aquí te despiertas y mira qué fresco. Sí, se sudan con 43 grados echando olivos. Bueno, pues ya ha venido aquí el señorito a acompañarme, a saludarme, Martíncho. Esto se echa de menos ya también, unos pelos que limpiar del pequeñín. Parece un pony, parece mi pony. Esto, más que hoy arzún, yo diría que es el paraíso. ¡Eh! Todo verde, verde, bonito, bonito. Pues tengo ahí, pues, esos pollos que son gallos, que hay unos cristos de la hostia, porque cuando ya hay un gallo, como metas más, se jode aquí. ¡Mira, mira, mira! El gallo, qué chulo, ¿eh? Es Diego, el gallo ese pequeño de la esquina. Es el más viejo, pero es el más pequeñito. Yo eso no entiendo. Y este es el pato, que casi fallece, mira cómo está, está hecho un campeón, la hostia. Voy a repoblar, porque aquí abajo tengo pollitos, hay cuatro pollitos por ahí. Lo que está gritando ahora, eso son gallinas y neanas, que tú las ves, Dios, no callan ni pa' Dios. Y las ves y dices, cago de ño, qué bicho más feo es, hostia, qué feo. Pero cuando ya llevas un tiempo y te haces saberlo, dices, eh, tiene su esencia, tiene su glamour, ¿sabes? Tiene su rollo, van ahí, va, 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 muy señoritas, ellas son, hostia, ellas molan. Lo que Mayale no sabe es que tenemos una sorpresa para ella. Mamá, venga, ¿tú qué quieres, hablar con Mayale? Sí, con Mayami, vamos a hablar con Mayami. Mayami, que te va de día, te has iluminado, pero yo no quería que te, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez ganará? Nos queremos mucho, ¿verdad, Antonia? Sí, mami, nos queremos mucho. Hemos hecho una amistad. Hemos hecho una amistad horrorosa. Ay, nos conseguimos mucho paño y nos veamos.